Les voy a presentar sobre economía, salud y la vuelta a la normalidad. Y la verdad es que el énfasis está en la vuelta a la normalidad, a pesar de que, por coincidencia, estamos en el momento en que muchos dicen que esto es el pic de los contagios y poca gente está pensando en la normalidad. Es muy importante saber qué hacer para volver a la normalidad. Estamos atrasados y mi charla se va a dedicar a eso. Lo que quiero hacer es pasar los 40 minutos contándoles lo que tengo preparado, pero les voy a pedir que vayan haciendo preguntas inmediatamente a través del chat, o sea que yo las vaya viendo. Y quiero que tengamos una conversación lo más larga posible, de manera que la presentación sirva para motivar a esa presentación. Este es un trabajo, o sea, lo que voy a presentar hoy día es responsabilidad mía, pero es un trabajo conjunto con harta gente con la que hemos estado trabajando hace cerca de dos meses ya en el COVID. Sí, déjenme hacerle una pequeña encuesta, pueden contestarla por el chat si quieren. No es necesario ser preciso, la Andrea va a ir recolectando un poco, va a ir recolectando respuestas, pero lo más importante es que ustedes tengan una respuesta a cada una de las preguntas. Pregúntense primero en cuánto aumentó su riesgo de muerte con el COVID. La alternativa 1 es que aumentó un poco, nomás un poquito. La alternativa 2 es que aumentó dos veces. La 3 es que aumentó 10 veces. La segunda pregunta, piensen ustedes lo que piensen, si usted se contagia, ¿cuán probable es que se muera? O sea, supongan que le está COVID, ¿cuán probable es que se muera? La primera cifra que dio la Organización Mundial de la Salud fue 3,4%. La alternativa 2 es que es menos, la alternativa 3 es que es más, la alternativa 4 es que no sabemos. Piensen ahora en cuál es su edad. La mía es 55, alguien de la audiencia puede ser 24. ¿Cuál es su riesgo relativo a una persona que tiene más de 60 años? O sea, piensen cuál es su riesgo relativo. Si uno son ustedes y 100 es la persona de 60 años, la primera alternativa dice uno en 100. O sea, es 100 veces más probable que se muera una persona de 60 años que le dio COVID a usted si le dio COVID. Uno en 10 es 10 veces. Uno a uno es que el riesgo de usted es exactamente el mismo. Y la respuesta 4 es 3 a 1. O sea, es 3 veces más probable que se muera usted a que se muera una persona de 60 años. No es el número, pero en una epidemia de influencia que hubo en Estados Unidos en 1957, era más probable que se muriera una adolescente a que se muriera una persona de 60 años. Y por último, esta es una pregunta personal, tal vez la que más me interesa que la contesten a través del chat. ¿Contagiarse de COVID los asusta nada? ¿Los asusta un poco? ¿Los asusta bastante? ¿O están aterrados? O sea, ustedes esencialmente llegan, si llegan a salir de la casa, se cambian de ropa inmediatamente, apenas antes de entrar a la casa incluso, lavan la ropa, se duchan, hacen todo tipo de cosas. Ustedes están aterrados por el COVID-19. Bueno, déjenme, vayan contestándole esas preguntas a Andrea. Yo voy tratando de mirar el chat mientras les voy pasando la respuesta. Vamos a ponerle un poquito de números primero a la encuesta. Si es que luego. Bueno, en cuanto aumenta la mortalidad, la respuesta es que si a uno le da COVID, es más o menos dos veces más probable que se muera que sin tener COVID. Uno es como si más o menos uno fuese ocho años más viejo. Eso es más o menos lo que dicen las curvas. El gráfico que les estoy mostrando ahí, pasémonos un rato en él. En el eje horizontal tiene las edades desde poco menos de 20 hasta 100 años. La curva azul va mostrando la probabilidad de morirse de acuerdo con el censo de Chile. Si usted tiene mi edad, que es 55 años, mi probabilidad de morirme este año, incondicional, simplemente por tener 55 años, es 0.05%, o sea, tengo una en 200 personas de 55 años se muere. Eso es lo que está diciendo ese gráfico. La probabilidad es 0.05% o 0.005. Esa es la probabilidad con que vivo todos los días. Hay una probabilidad 1 en 200 que yo no pase ese año. El COVID me hace, es decir, la probabilidad sea 1 en 200, más o menos. Ese es el puntito rojo que está ahí. Lo que dice es que si a mí me da COVID del grupo de 55 años, 1 en 200 nos vamos a morir. Ahora, es probable o es posible que mi probabilidad de morirme si me da COVID sea más baja porque yo no tengo sobrepeso, no tengo diabetes. Entiendo que no tengo una condición cardíaca tampoco, aunque en la familia hay un historial de muertes por ataque al corazón, pero solían tener costumbres de alimentación peores que las mías. Así que probablemente mi probabilidad de morirme por COVID es un poquitito más baja. Si ustedes tienen 25 años, que es lo que está ahí, es muy, 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 muy improbable que se mueran por COVID. Es más o menos 1 en 1.000. O sea, 1 en cada 1.000 personas que le da COVID y que tiene 25 años se muere. O sea, el riesgo es muy bajo. Pero si ustedes se van más arriba, por ejemplo, tuvieran 90 años, la probabilidad de morirse si le da COVID es del orden del 10%. O sea, 1 en cada 10 viejitos de 90 años que le da COVID se muere. O sea, el COVID es más o menos, y aquí hay que tener cuidado, pero el COVID más o menos duplica la probabilidad de morirse. Y como la probabilidad de morirse va creciendo más o menos a tasa de 9% por año, se duplica más o menos cada 8 años. El que a uno le dé COVID es como más o menos le aumenta el riesgo de muerte, como si se hubiese puesto 8 años más viejo. O sea, el COVID, una manera de preocuparse del COVID es decir, yo debiera estar el doble de preocupado hoy día, si es que me da COVID, el doble de preocupado de morirme que hace 8 años. Más o menos esa es la cifra. Y es importante darse cuenta que el riesgo de morirse por COVID es muy bajo si se es joven y es bastante alto si es que uno es viejo, pero que los viejos tienen un problema adicional, son viejos. O sea, cuando yo llegue a tener 80 años, si es que llego, mi principal riesgo de muerte va a ser tener 80 años. ¿Cuál probable es que se muera usted por lo tanto sin que se contagia? Bueno, depende de varias cosas. Depende de su edad. Los jóvenes casi no se mueren y casi no muestran síntomas. Depende de su condición de salud. Casi todo el riesgo se concentra en personas que ya tienen una enfermedad. Y dependen de cuán copado estén los servicios de urgencia. Por ejemplo, usted tiene un ataque al corazón o un accidente del tránsito, si los servicios de urgencia están copados, la probabilidad de morir aumenta. Pero en cualquier caso, en grosso modo, si usted es joven, usted es menor que 40, incluso menor que 60, está sano, la probabilidad de que se muera si le da COVID es muy baja. Eso es como se llama, eso es uno de los hechos de esta enfermedad. Y es un poco más alta, pero no tanto, de enfermedades que todos los años andan circulando, particularmente la influenza. ¿Cuál es su riesgo relativo? Lo que quiero mostrar aquí es cuánto es el riesgo relativo y cómo varía con edad. Lo que está mostrando la curva, el gráfico en el eje horizontal, son las edades que van de 0 a 100 años, y arriba, en el eje vertical, está la incidencia de muerte. Si usted está centrado en menores de 40, que es igual a 1. ¿Y qué es lo que está diciendo acá esto relativo a una persona de 60 años? O sea, supongamos que comparamos una persona de 40 años o de 30 años con una persona de 60, ¿cuánto más probable es que se muera? Por cada persona de entre 0 y 39 años que se muere, se mueren 135 personas mayores de 60. Pueden ser 60, puede ser 70, puede ser 80, puede ser 90. Entre 40 y 49 es uno de cada día, por cada persona de entre 40 a 49 que se muere, se mueren 10 arriba de 60. Y el riesgo va subiendo, entre 50 y 59 por cada una, por cada persona es 6, y para ir llegando después 60 a 69, incluso 60 a 69, relativo al grupo de todos los mayores de 60, es uno en tres. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo, si uno lo pone en esta escala, el riesgo de morirse de una persona que tenga 80 años, por ejemplo, el riesgo es de cerca de 200 veces el riesgo de morirse de una persona que tenga 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo que está muy, muy, muy seguro con el COVID, que puede llegar a tener una complicación, pero es un accidente, es una cuestión completamente excepcional. Hay grupos, particularmente los más viejitos, que tienen un riesgo muy grande de contagiarse con COVID. Entonces, les vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuánto miedo le tienen al COVID? ¿Nada? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿O están aterrados? Estos son los números. Yo no les voy a decir cuán aterrados tienen que estar. Déjenme ver si puedo volver hacia atrás. No, parece que esto cuesta mucho que vuelva hacia atrás. Creo que aquí puedo volver hacia atrás. Perfecto. Si ustedes están aterrados, deberían tener del orden de 80 años. Incluso si ustedes tienen 80, 90 años, su probabilidad de sobrevivir es bastante más alta si son adultos mayores sanos. El problema fundamentalmente está concentrado en las personas que tienen alguna otra enfermedad coincidente. Déjenme darles finalmente algunos hechos del COVID-19. El primer hecho que lo hace distinto a la influenza es que es muy contagioso. O sea, si uno está en una habitación o en una, qué sé yo, en una misa con gente, o en un estadio con gente que tiene COVID-19, es muy probable que se contagie porque es muy contagioso. El segundo hecho es que un porcentaje muy alto no manifiesta síntomas o son muy leves. Por el momento, la estimación anda con mucha, mucha dispersión y varianza. La dispersión anda el número anda alrededor del 50%. O sea, de la gente que anda con COVID en la calle o en sus casas a esta altura, la mitad no manifiesta síntomas. Ahora, porque es altamente contagioso y muchos asintomáticos contagian, los contagios van a continuar hasta que uno encuentre una vacuna o hasta que se alcance la famosa inmunidad de rebaño. La segunda opción está bastante lejana porque en los países incluso donde más COVID ha habido la tasa de contagio es del orden de, se estima, y de nuevo, las estimaciones son muy, muy ruidosas, pero más o menos se estima que el 10% de las personas han tenido COVID. O sea, estamos muy, muy lejos de la inmunidad de rebaño y nuestra chance para que esto se termine es encontrar una vacuna, por ejemplo. Hay un cuarto punto que puede ser un poquitito polémico, pero si no estamos dispuestos a ser polémicos en las universidades, no sé dónde vamos a estar dispuestos a ser polémicos, pero que es, y que tiene un poquito de opinión ahí. Uno es que las cuarentenas no van a influenciar mucho el número de personas infectadas, pero solo van a influenciar cuántas personas están infectadas en un momento del tiempo. Y esto es muy importante, las cuarentenas se aplanan la curva, pero no afectan el área debajo de la curva. O sea, las cuarentenas lo que hacen es decir, en este momento del tiempo, ¿cierto? No vamos a tener, vamos a tener menos contagio, pero no significa que vamos a tener menos contagio en el tiempo. la principal racionalidad para aplanar la curva y tener cuarentenas es no colapsar los servicios de salud. Y lo último que hay que tener en cuenta es que las cuarentenas crean caída del producto. La gente no sale a comprar, y eso a los economistas les llamamos un shock de demanda, la demanda agregada cae, pero es muy curioso o es muy fascinante desde el punto de vista de los economistas este tipo de recesión, porque al mismo tiempo la gente no va a trabajar y no produce un shock de oferta. Eso se ve patentemente, se ha visto en las actividades diarias, comercio, servicios personales. Hace unas tres semanas me fui a cortar el pelo y cuando la gente me preguntaba dónde me había cortado el pelo y me dije, no, me lo fui a cortar. Yo no sé si había gente, la gente en general es educada, pero no sé si estaban diciendo este es un imbécil o como se llama, este es un tipo muy valiente. Yo, entre paréntesis, a la respuesta estoy muy preocupado de contagiarme de COVID. Mi respuesta es un poco. vamos a la siguiente transparencia. La primera conclusión que les quiero oír, quiero que se vayan con dos cosas de esta charla, no sé si se van a ir de acuerdo conmigo, pero sí quiero que se vayan entendiendo bien lo que dije. La primera conclusión es que no hay tensión entre economía y salud. ¿Cuál es el razonamiento? Las cuarentenas aplanan la curva, pero no afectan el área debajo de la curva. Y segundo, que las cuarentenas crean una recesión, particularmente del empleo, y que esas recesiones son muy costosas en términos de salud. Déjenme mostrarles los datos de Chile. Este es un gráfico que en el eje vertical tiene el crecimiento del PIB. Y como ustedes pueden ver por los puntitos rojos, hay casi puras caídas del PIB, ¿cierto? En el eje horizontal lo que tienen es la fracción del empleo que representa cada una de esas industrias. Váyanse al punto más bajo este que tiene caída del PIB del 15% y representa el 5% del empleo. Ese es el sector turismo. Váyanse a este punto de acá que tiene caída del PIB del 12% y representa poco menos del 25% del empleo. O sea, uno de cada cuatro personas trabaja en servicios personales. Y váyanse a este sector que es menos 8% de caída del PIB o menos 7% y representa más o menos el 19% del empleo que es el comercio. O sea, todos los sectores que no están siendo particularmente afectados por el COVID que son estos de acá en donde el producto esta proyección dice que no va a caer son sectores que tienen muy poco empleo. Adivinen cuál es este que va a crecer 4% pero tiene muy poquito empleo. Si quieren tipeenlo en el chat a ver si alguien la chunta. Lo voy a tipear yo en el chat. es telecomunicaciones. Ese sector está creciendo al 4% este año. Ustedes se pueden imaginar por qué. Somos parte de ese crecimiento. Pero el punto es que esto es una recesión en que el PIB está cayendo 5% pero es una recesión mucho más grande para el empleo. Lo segundo es que más vale que estos sectores sigan produciendo a pesar de que no tienen una fracción tan grande del empleo porque son los sectores de exportación. Esta es la minería por ejemplo. Entonces es bueno que la minería siga produciendo porque de otra suerte el PIB va a caer mucho más del 5% que ya alguna gente está estimando. Déjenme pasar a la siguiente. de nuevo la conclusión uno no hay tensión entre economía y salud. Las cuarentenas aplanan la curva pero no afectan el área de bajura curva. Eso en castellano quiere decir que en cada momento hay menos casos lo cual es bueno porque así los servicios de salud no colapsan pero no van a afectar el número de contagiados porque hasta que no haya vacuna la gente se va a seguir contagiando. La caída de la producción no disminuye el número de casos en el tiempo. Eso también es muy importante para evaluar las estrategias de salida de esto. El tercer punto es que no es posible sobrevivir permanentemente con políticas de demanda agregada. Lo que hacen las políticas de demanda agregada que puede ser algo necesario que es redistribuir el producto más bajo que hay para que haya gente acuérdense esto es una recesión del empleo una recesión enorme del empleo y lo que pueden hacer las políticas de demanda agregada en estas circunstancias es mitigar ese costo que tiene el desempleo pero no pueden evitar la caída del producto a vía consideración que no estamos yendo a trabajar o sea una buena parte de la caída del producto es lo que veíamos en el caso en el gráfico anterior que es toda esta gente de acá que no puede como se llama que no puede salir a trabajar entonces no es solamente que haya una caída de la demanda que la gente no quiera comprar es también que la gente no va a trabajar las cuarentenas por lo tanto pueden ser deseables como puede que no lo sea cada uno tendrá su opinión pero crean una recesión particularmente el empleo y eso hay que tenerlo claro no son gratis el desempleo genera pobreza y la pobreza se sabe que deteriora la salud entonces cuando estamos mirando cuando aparece esta tensión entre economía y salud hagamos una cuarentena porque eso va a mejorar la salud esa es una afirmación que al menos en mi opinión tiene que ser tiene que ser matizada por muchas razones una de nuevo que los casos totales no van a disminuir mucho y segundo porque el desempleo genera pobreza y la pobreza deteriora la salud entonces no sabemos exactamente cuál es el efecto que está teniendo la mayor pobreza que genera una recesión en la salud y esto es sin perjuicio de que las políticas de demanda agregada sean necesarias lo que es importante saber es que las políticas de demanda agregada no nos van a sacar de la recesión esta vez déjenme ver déjenme mostrarles lo que están haciendo los países no le puse toda la información al gráfico porque quiero que ustedes se mantengan despiertos y me escuchen lo que les estoy diciendo entonces para extender este gráfico por favor soportenme por un ratito y síganme en la explicación en el eje horizontal estamos viendo la caída del PIB de distintos países lo que ustedes pueden ver es que todos los países de esta muestra que son más o menos todos los países desarrollados más los países latinoamericanos en todos los países el producto está cayendo el PIB está cayendo entre 2,5% que esto es Colombia y 9% no me acuerdo cuál es el país lo que tienen en el eje vertical es debajo de la línea del cero es el déficit fiscal habría que ponerle superávit negativo pero me voy a ahorrar ese terrible término es el déficit fiscal y lo que están poniendo y lo que va en el eje hacia arriba es el tamaño del estímulo fiscal que está siendo motivado por la recesión es este tamaño del estímulo fiscal lo primero que uno puede ver uno podría calcular las correlaciones mis amigos econometristas me van a decir que este gráfico no sirve porque tiene problemas de endogenidad serios que es verdad pero lo único que quiero mostrarles es que todos los países prácticamente tienen déficit fiscal todos los países están haciendo un esfuerzo fiscal de mayor o menor tamaño y no parece haber una relación sistemática entre el déficit fiscal y el esfuerzo fiscal y la caída del producto o sea en Chile hay algunas proyecciones que estoy usando la proyección de Leonardo Suárez de la red invial él estima que el producto va a caer en 5% este año y que el déficit fiscal va a ser del orden del 10% comparado con lo que el fondo monetario está esperando para muchos otros países no es particularmente grande la caída del producto a pesar de que es 5% noten de nuevo que esta caída del producto en parte está siendo es una caída del producto volvamos para atrás es una caída del producto que está repartida muy heterogéneamente hay sectores que emplean a poca gente que no están teniendo una recesión particularmente grande incluso están creciendo pero hay otros sectores que están teniendo recesiones enormes me decían que vamos a turismo me decían que normalmente en Chile estaban llegando 6 y medio millones de turistas al año que este año van a llegar apenas un millón y medio y que casi todos de eso ya llegaron o sea es una recesión bien grande lo único que quiero mostrar con este gráfico es que el mundo no sé si estará dando palos de ciego pero está haciendo cosas muy distintas ninguna está curando la recesión o sea todos los países hacen políticas de demanda agregada pero en ninguno de esos países es suficiente para revertir la recesión Suecia que está por aquí tiene caída Suecia que tiene un approach muy distinto al coronavirus también tiene una recesión que es del orden del 6 o 7% Suecia está por acá bueno ¿cómo salimos de esto? aquí de nuevo yo creo que lo que voy a decir es algo no sé si es polémico yo estoy seguro que hay gente que no va a estar de acuerdo con esto pero me parece que ese es precisamente el punto que hay que hacer a lo que se tiene que llegar en una universidad que es desacuerdo razonado y descarte de lo que ya se sabe que está mal porque la evidencia lo muestra así creo que esa es la manera que tenemos de avanzar en la universidad y creo que eso es una de las pocas cosas que le podemos ofrecer al resto de la comunidad así que vamos a esto ¿qué es lo que requiere la salida? lo primero no es muy polémico lo primero es que hay que evitar que las empresas quiebren masivamente para imaginarse esta recesión ¿no es cierto? y más o menos la estrategia que tiene que ojalá que podamos seguir imagínense un sábado o un domingo el PIB el sábado y sobre todo el domingo entiendo que cae del orden del 20% o sea en un día festivo se produce creo que 20% menos que en un día laboral sin embargo nunca aparece el lunes como se llama el titular en el diario el domingo hubo una tremenda recesión y una de las razones es que cuando termina la recesión del domingo el lunes la gente sabe exactamente qué hacer vuelve a su lugar de trabajo y se pone a trabajar lo que tenemos que lograr lo que es importante lograr hoy en día es evitar que las empresas quiebren masivamente de manera tal de que cuando la recuperación sea posible la gente vuelva a su empresa y no sea necesario reorganizar las empresas y crear las empresas de nuevo porque si eso es así la recesión va a ser mucho más fuerte lo segundo es que hay que poner a trabajar a la gente para terminar con el shock de oferta no toda la gente puede hacer teletrabajo la mayoría de la gente no puede hacer teletrabajo y por lo tanto es importante encontrar una salida a eso la reapertura se puede hacer de dos maneras la primera es explotar la diferencia enorme que hay entre riesgo de los jóvenes contra riesgo de la gente de más edad uno puede seguir lo que hizo Suecia en Suecia hay disposición de los más jóvenes a contagiarse para eventualmente alcanzar la inmunidad de rebaño aparentemente la inmunidad de rebaño está llegando mucho más lento de lo que estimaban pero los suecos lo que han optado es por contagiarse más hay más muertos en Suecia que en Noruega lo que se ha citado mucho pero los suecos lo toman como la manera en que uno tiene que responder a una enfermedad que se lleva a mucha gente como por ejemplo la influenza y que no hay razones como se llama no hay muchas razones para hacer algo distinto la segunda estrategia son bien testeos masivos que disminuyan el riesgo de contagio a los más jóvenes esa yo creo que es la estrategia que puede funcionar en Chile porque en Chile de alguna suerte de alguna manera hay un compromiso que no es explícito pero que está dando vuelta de que esta pandemia la vamos a pasar sin enfermarnos mucho más generalmente la salida requiere que las percepciones y creencias y las percepciones de riesgo se ajusten más a lo hecho del COVID en mi opinión los datos que yo les acabo de mostrar son datos como se llama que están muy que muestran de que realmente el riesgo que tiene alguien de 30 años de morirse es extremadamente bajo es cierto que hay algunos casos que se agravan y la gente queda con daños que queda con daños pero de nuevo eso es cierto de un montón de otras cosas o un montón de otros riesgos a los que estamos sujetos todo el tiempo en eso el COVID no es distinto y lo segundo la salida requiere que los servicios de salud no colapsen porque eso genera todo tipo de amplifica los problemas y amplifica las consecuencias de esta epidemia ya están ya están apareciendo y qué sectores se quedan sin crecimiento hay una pregunta bueno todos los sectores que son intensivos en mano de obra lamentablemente y que son casi todos ¿qué más? desconozco las fechas que están las cifras del gráfico pero el viernes saldrá la cifra del trimestre ¿cuál es su proyección de desempleo en el país considerando la extensión de la cuarentena por el mes de junio? mi respuesta a esa pregunta muy importante es que yo no soy macroeconomista así que pregúntale a la Andrea la próxima semana yo no puedo hacer proyecciones de desempleo no tengo la menor idea pero el desempleo lo que he escuchado más seriamente es que está entre 10 y 15% que es muy alto conclusión 2 ¿cuál es la estrategia salida? bueno si los ancianos tienen este riesgo adicional de morirse que es mucho 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 más grande que el resto es de cajón que una parte de la estrategia tiene que ser cuidarlos y hay que cuidar a las condiciones que las hacen vulnerables pero sobre todo hay que cuidarlos a los ancianos hay que cuidarlos de los jóvenes y de los asintomáticos que tienden a coincidir aparentemente muchos jóvenes desarrollan la enfermedad sin mayores síntomas me van a tolerar la talla estamos en una universidad así que espero que no haya una funa después de esto pero los millennials son muy peligrosos para los ancianos para personas como 55 años como yo todavía no pero para los ancianos son extremadamente peligrosos y por lo tanto la gente joven debiera alejarse de los ancianos a toda costa la segunda es introducir el testeo masivo por el momento de anticuerpos una vez que uno tiene como se llama una vez que uno testea a alguien y detecta que es positivo lo manda al sistema de salud aísla en cuarentena a los infectados traquea los contactos los testea los aísla en cuarentena a los que están contagiados y así esa es la manera de evitar el contagio exponencial y por último yo creo que esta es la parte más polémica de todos los jóvenes que son aquellos menores de 40 o menores de 50 o incluso menores de 60 deberían tener un régimen de cuarentena finalmente menos estricto y deberían volver a trabajar Yo sé que esto es polémico y yo sé que mucha gente debe estar saltando su silla particularmente por el momento en que estamos viviendo Lo que quiero decirle es que nada es gratis Estas recesiones de acá no son gratis Estas caídas del empleo o sea estas recesiones en sectores donde el empleo va a caer van a producir una cantidad enorme de dolor y van a deteriorar la salud de las personas de maneras que no vamos a medir directamente pero eso no por eso va a ser menos real Vamos primero a los ancianos Hay que proteger a los ancianos El primer grupo son ancianos que están en hogares En la mayoría de los países la mitad de la gente que se muere por COVID incluyendo en Suecia la mitad de la gente que se ha muerto por COVID es en asilos de ancianos De nuevo eso muestra que el riesgo de morirse por COVID está muy repartido muy heterogeneamente Si usted tiene 25 años es sano trota todos los días tiene un riesgo de morirse por COVID que es bajísimo comparado con un anciano que está postrado y que más para más está en un hogar de ancianos Hay riesgo de que los cuidadores los contagien por lo tanto hay que testear a los cuidadores y remover a los cuidadores que estén positivos una vez que el virus entra en un hogar se propaga muy rápido porque recuerden este virus es muy contagioso El segundo grupo son los ancianos que viven solos ¿Cómo los identifican? No tengo tiempo para entrar en eso pero eso se puede hacer con Cristóbal Luneus y Antonio Díaz de Anholster hicimos un mapa de riesgo para identificar dónde hay muchos adultos mayores en Santiago Los puntos rojos son los puntos donde hay mucha gente mayor de mayor de 70 80 Los puntos verdes son las zonas de las ciudades donde hay muy muy poca gente mayor de 60 años Los puntos amarillos son puntos intermedios Lo que está diciendo esto está diciendo muchas cosas Una de ellas es que para ir a ayudar a esa gente hay que identificarlos y que no están repartidas uniformemente por toda la ciudad por lo tanto no hay que ir a testear a todos los lugares por igual no hay que ir a repartir cajas de alimento a todos los lugares por igual etcétera etcétera la data podría ayudar un montón a hacer mejor esto Segundo están los testeos masivos de anticuerpos esto no es un punto de testear por anticuerpos per se el test habitual que se usa para diagnosticar es el test de PCR que detecta directamente el antígeno o el virus que está causando el problema los anticuerpos detectan los test de anticuerpos detectan la respuesta del cuerpo ¿para qué se necesitan? se necesitan para detectar rápido a los asintomáticos aislarlos en cuarentena y trazar a sus contactos para que a su vez usted detecte rápido una vez que trazo los contactos detecte rápido a los asintomáticos los aísla en cuarentena y traza sus contactos para a su vez detecte rápido a los asintomáticos los aísla en cuarentena traza sus contactos y a su vez etcétera etcétera cuando mandé estas transparencias para comentario me dijeron en la transparencia creo que es la 17 16 está repetido el detectar rápido a los asintomáticos no, 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 no esto es precisamente el punto uno parte detectando a alguien con eso detecta los contactos detecta a quienes están contagiados y siguen la cadena y eso es lo que proviene el contagio exponencial y el colapso del sistema de salud entonces de nuevo hay dos maneras de prevenir el colapso del sistema de salud o al menos dos una es las cuarentenas que es lo que estamos viendo hoy día otra son los testeos masivos a mí me parece que es claramente más conveniente establecer el sistema de testeos masivos y evitar la exponencialidad con testeos y traqueos y no como se llama y no disculpen que la la pantalla a veces hace esto y no mediante cuarentenas por la simple razón que las cuarentenas son son simplemente muy caras a ver déjenme arreglar esto porque por alguna razón desapareció la presentación a ver déjenme tratar de volver a la presentación ahí está ¿están viendo la presentación? ahora los testeos masivos no ocurren por sí solos ni tampoco ocurren aisladamente son parte de un plan completo de gestión cuando me refiero a nosotros el grupo que está al principio que les mencioné al principio hemos pensado en cuatro pilares de la gestión hay un pilar de la gestión que está basado en cuidados básicos uno tiene que evaluar los factores de riesgo uno tiene que capacitar a los trabajadores y ojalá al resto de la gente también uno tiene que cuidarse en el transporte tiene que hacer distanciamiento social en fin todas esas medidas después tiene que haber testeo anticuerpos constantes que es un testeo sistemático con sentido nosotros hemos desarrollado un algoritmo para la interpretación de los resultados de decir qué hacer cuando sale positivo y hay que seguir a los contactos previos es sumamente importante trazar a los contactos previos y esto seguramente requiere cierto relajo de las normas de privacidad déjenme decirles acerca de las normas de privacidad un detalle este mapa de acá se pudo construir gracias a que el registro electoral publica las direcciones y los routes de cada uno de los inscritos este es un elefante de privacidad que está ahí disponible muchas veces en este periodo yo me he enganchado en discusiones enormes sobre principios de privacidad cuando este elefante ya está dando vuelta ahora con datos un poco mejor manejados que se pueden anonimizar podemos tener manejo de la crisis que es mucho más eficaz del manejo que tenemos tercero se necesita gestión de la información uno necesita conocer manejar información esto no se puede manejar con planilla de excel y cuarto se necesita una evaluación y gestión del riesgo yo quiero ser bien claro en esto los testeos masivos no permiten evitar el riesgo de bajarlo a cero nada permite bajar el riesgo de contagio a cero lo que permite es manejar ese riesgo e impedir los contagios exponenciales y el último punto de la vuelta a la normalidad se sostiene en dos pilares el primero es que el riesgo de la población de menos de 60 años que está sana es bajo y ese es el riesgo que hay que explotar eso deberían la gente que tiene menos de 60 años me incluyo en ello deberíamos volver al trabajo gradualmente y al colegio y segundo en el testeo masivo y en el traqueo que evitan el contagio exponencial y el colapso de los servicios de salud la alternativa de esto es una recesión permanente hasta que se descubra una vacuna y la recesión permanente puede causar un daño incalculable hay que tener claro no tenemos una manera de evitar una recesión simplemente con políticas de demanda agregada las políticas de demanda agregada son necesarias pero no van a eliminar la recesión somos más pobres y las políticas de demanda van a distribuir el producto de manera distinta pero no van a ser capaces de evitar la caída del producto alguna caída la van a evitar pero no todas vamos a tener una recesión igual en resumen la estrategia salida es cuidar a los ancianos sobre todo de los jóvenes y asintomáticos el testeo masivo y que los jóvenes vuelvan a trabajar y con esto yo creo que podemos ya entrar en la conversación y las preguntas pero no haberme pasado demasiado no yo creo que tenemos al menos media hora para las preguntas pero más que preguntas me interesa la discusión si tenemos un poquito más de media hora Alex para conversar hay hartas preguntas en el chat yo tengo varias también pero por supuesto la gente en el chat tiene prioridad las quieres leer tú directamente si quieres anda haciéndolas tú y yo voy contestando tengo hartas preguntas yo voy revisando también entre tanto y podemos ocuparlas para conversar un poco si también tengo el resultado de tu encuesta si quieres que revisemos eso resultemos la encuesta revisemos la encuesta quieres poner las preguntas de nuevo ya vamos a poner las preguntas si es que logro hacer compartir compartir la pantalla que ya me metieron en un problema acá pero déjame déjame poner la pantalla ¿se ve la pantalla? si se ve perfecto ya perfecto la primera pregunta era ¿en cuánto aumentó el riesgo de muerte con el COVID? aquí ganador indiscutible es la primera un 68% de la gente dijo poco así que partiste bien no necesitas convencer a nadie el segundo acá está bastante más plana la distribución la que tiene más votación es la segunda con un 40% luego viene la tercera con un 24 la cuarta con un 20 y la primera con un 16 o sea fíjense fíjense que en esa están sobreestimando el riesgo de muerte salvo que la audiencia sea toda mayor de 60 en este caso está sobreestimando grandemente el riesgo relativo a una persona de 60 salvo de nuevo salvo que la audiencia sea mayoritariamente de personas mayores de 60 años si son mayores de 60 años la respuesta 3 y la 4 son probablemente las correctas si son menores de 40 años esa respuesta la 3 y la 4 es gruesamente equivocada están más bien en el orden de 1 en 100 que en el orden de 1 en 10 y la última perdona pero en la tercera la distribución no es como la que acabas de describir en la tercera hay un empate entre la primera y la segunda 40% dijo la primera y 40% dijo la segunda perfecto entonces todos saben eso y la autora contagiarse el COVID lo asusta mucho nada poco bastante lo aterra la respuesta 2 es la más mencionada 57% de quienes respondieron dijeron 2 y un 35% dijo 3 bastante cada uno cada uno verá si revalúa su 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 creencia es interesante la respuesta no es una esto no es una 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 encuesta que pase cualquier test de de validez o de lo que sea ¿no es cierto? pero al menos a mí me llama la atención si la gente si tenemos cierta idea bastante bastante coincidente con la realidad ¿por qué pareciera que estamos tan asustados y por qué se cree que las cuarentenas son tan necesarias? a mí me gustaría saber me gustaría tener una respuesta a eso así que yo me voy con ciertas dudas pero uno podría Alex perdona que me la tome la palabra pero uno podría uno podría tener una visión realista de cuáles son las probabilidades pero tenerle mucho demor a la muerte la consecuencia es muy dolorosa entonces por muy racional en términos como hablamos nosotros los economistas que seamos con nuestras expectativas es algo que nos causa mucho dolor pensamos nosotros en los demás lo que significa por irse solo en una clínica en un hospital y eso es lo que nos molesta y yo les pregunto ahí entonces ¿por qué todos los años no le tienen tanto miedo a la influenza que mata un poquitito menos de gente pero una temporada mala de influenza no mata mucho más gente no mata no mata mucho menos gente de la que de la que ha matado el COVID esto es un poquito más saliente estamos encerrados en la casa la influenza no nos encierra en la casa pero veamos que lo que preguntemos veamos las preguntas del público eso lo planteo como algo para la discusión Manuel dice cualquier estrategia de salida de políticas públicas del gobierno necesitará una aceptación ciudadana ¿tiene una opinión respecto a la respuesta ciudadana esperada en esta misma idea de la expectativa? a ver yo creo que yo creo que el problema el problema va por a ver hasta antes de esta presentación y de la encuesta yo pensaba que la mayoría de la gente estaba aterrada pero parece que no es tan así aunque está preocupada lo segundo es que a mí me da la impresión de que todavía no se ha calibrado bien cuál es el efecto que esto va a tener en en términos de empleo y en términos de calidad de vida y la razón y la razón como se llama y la razón creo yo es que las políticas de demanda agregada han sido aunque son mejorables por supuesto pero han sido razonablemente razonablemente eficaces en evitar que masivamente la gente no tenga que comer hay que tomar en cuenta también que las cuarentenas masivas y generalizadas son cuestión que han son cuestión que ha sido que es reciente nomás y que hay un montón de empresas importantes y grandes que siguen produciendo por lo tanto la recesión ha sido en cuanto a producto ha sido menor de lo que de lo menor de lo que había podido haber sido yo creo que el lado no tan bueno de eso es que a mi me da la impresión de que todavía la generalidad de la gente no ha captado la gravedad de la situación y la necesidad de reactivar la economía y eso al menos anecdóticamente yo lo veo yo veo al gobierno más consciente de eso que el resto de la gente veo a los empresarios todavía bastante bastante todavía inconscientes de que tienen que hacer acción colectiva para salir de esto y establecer estándares que sean aceptados generalizadamente tanto por la gente como por la autoridad para que podamos volver a salir de alguna manera segura las imágenes que al menos yo vi cuando trataron de reabrir los boles me hubieran llevado a apostarme que la respuesta a la pregunta cuán asustado está usted como se llama por la con el COVID iba a tender a haber muchas respuestas de decir yo estoy aterrado si me mandan a trabajar es casi como que si me estuvieran mandando a morir pero parece que la cosa no es tan así en relación voy a juntar aquí preguntas tú fuiste muy insistente en la idea de los testeos masivos y hay preguntas de varias personas preguntando en cuánto necesitamos testear cuán lejos cerca bien estamos en eso en este minuto y quién lo financia a ver cuánto necesitamos testear voy a responder como economista depende aquí hay un complemento entre dos cosas hay un complemento entre el testeo que te va a indicar si tú tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos y tienes que ir al sistema de salud a preguntarte a evaluarte con un test de PCR que determina si es que tienes que quedarte en cuarentena o no y los sistemas de información que tú desarrolles para para evaluar el riesgo de cada persona hay ciertos riesgos como por ejemplo tener diabetes que debieran llevarte a cuarentena inmediato hay otro riesgo que es si yo soy una persona una persona sana pero como se llama vivo con gente de alto riesgo por lo tanto los podría contagiar o bien circulo por ejemplo por el transporte público en que tengo una probabilidad de contagio más alta o soy trabajador de la salud en cuyo caso mi probabilidad de contagio es muchísimo más alta que la que vimos en los gráficos entonces la frecuencia de testeo viene determinada por eso si nosotros pudiésemos trazar a la gente los contactos que tuvo se necesita testear menos que si uno no lo testea lo que nosotros estamos llegando más o menos como una regla es que cada persona debiera ser testada del orden de dos veces a la semana con un testeo de anticuerpos cuán factible es hacerlo mi impresión es que a ver hay un desafío logístico ese desafío logístico tenemos el capital humano para hacerlo pero necesitamos tener estándares de operación hay muchas empresas en mi experiencia que preguntan bueno lo que pasa es que si yo testeo y encuentro un caso positivo me van a venir a cerrar la planta entonces es el problema ahí es que no hay un estándar de decir mire si usted está testeando masivamente y tiene todas estas medidas de seguridad entre su planta quiere decir que un caso que detectemos acá adentro lo más probable es que con lo que vayamos a hacer esto no va a derivar en contagios exponenciales por lo tanto usted puede seguir funcionando pero ese estándar todavía no existe ni de parte de las autoridades ni de parte de las empresas las empresas y sobre todo las empresas grandes debieran entender de que el estándar no les va a caer del estado que lo que necesitan no es simplemente que se junten llenen una hoja que llame un protocolo y digan este es el protocolo de operación sino que necesitan presentarle al gobierno una práctica que sea adoptada masivamente por empresa y que esa práctica sea esa práctica sea sea pensada y sea generalizada de manera tal de que el gobierno pueda decidir si le parece bien y adoptarla aquí no va a funcionar esperando que la pega toda la haga el gobierno o el estado claramente cuánto cuestan los test hoy día los test están costando del orden de hay varianza pero del orden de 7 8 dólares por test la impresión que mi apuesta sería que el precio va a caer fuertemente una vez que los chinos empiecen a producirlo masivamente y exportarla y eso entonces lo financiaría las empresas cada una para poder volver a trabajar a ver en principio yo creo que sí por cómo están las cosas no se me ocurre un mejor ejemplo de política pública que debería que acepte un subsidio ¿no es cierto? porque hay una externalidad tremenda dando vuelta acá y por lo tanto un subsidio a los testeos me parece que se justifica se justifica pero por supuesto en la medida que los procedimientos estén bien establecidos porque si no esto va a ser un subsidio a testeo a gente que no sabe qué hacer con los testeos y al final el resultado no va a ser bueno los cuatro pilares que mostré que no tenemos tiempo para entrar en detalle son sumamente importantes y requieren un montón de ajustes de la gestión de la empresa cosa que las empresas no están acostumbradas a hacer tienen que aprenderlo muy rápido En otro ámbito fuiste bien enfático con lo de la gente mayor de poder aislarlos a ellos y alguien pregunta aquí sobre la vuelta de los colegios y las universidades pensando en que los jóvenes pueden salir primero no solamente a trabajar sino que también a estudiar ¿cómo ves eso dado la realidad en que en Chile las familias esto es muy latino toda América Latina viven todos juntos los abuelos los hijos los nietos ¿cómo organiza una vuelta al colegio a las universidades cuando vivimos todos juntos? alguien te pregunta más directamente ¿cuándo crees tú que va a suceder? eso es cosa que a mí también me interesa la respuesta bueno hay partamos por los hechos hay un día muy grande de ancianos que está en los hogares de ancianos hogares que en muchos casos viven en una pobreza una pobreza espeluznante la asociación chilena de seguridad está trabajando con un gran número de hogares está haciendo una labor enorme y con ya con eso podemos 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 manejar el problema de manera es una parte importante del problema recuerden que en el resto del mundo cerca de la mitad de la gente que se muere por COVID se muere en hogares de ancianos no sé si en Chile será exactamente la misma proporción pero ya tienen un lugar donde están concentrados donde tiene que llegar la ayuda y la logística en cuanto a las casas bueno ahí hay que con mayor razón la estrategia de testeo tiene que ser masificada y tiene que llegar a los hogares donde están los ancianos seguramente algunos de los ancianos pueden ocupar como se llama pueden ocupar camas en el sistema en el sistema hotelero hay los hoteles en este momento están completos están vacíos tienen muchas camas disponibles de nuevo ahí seguramente se necesita un subsidio público pero es un subsidio que tiene todo tiene plena tiene plena racionalidad yo no sé cómo andará el presupuesto pero al menos tiene plena racionalidad y muy probablemente termina ahorrando recursos que son muy caros que son los recursos de los hospitales cuento corto esto requiere un montón de trabajo de organización y creo que vamos un poquito lentos y atrasados en hacer con respecto a volver a clase bueno en una clase con niños y con gente de muy bajo riesgo el ambiente se puede manejar de manera tal de que sea más seguro que el ambiente general en que vive en sus casas y el sistema de transporte o sea si uno aplica sistemáticamente los cuatro pilares que le estaba mostrando ahí lo que uno puede mostrar nosotros hemos hecho los cálculos particularmente Susana Monchan ha trabajado mucho en eso uno puede bajar los riesgos de tener gente asintomática que porta el virus en el orden de cinco veces entonces bajar ese riesgo a algo que es mucho menor y eso se puede hacer de nuevo eso requiere requiere cierta requiere logística quien no está en pie y requiere sistemas de información que todavía no están en pie y que no se están montando tenemos el capital humano para hacerlo pero por alguna razón no lo hacemos También te preguntan harto sobre la vuelta al trabajo ¿Cómo lo puede hacer el gobierno? Y alguien te pregunta aquí una especie de problema de huevo o gallina estamos trabajando dice alguien en mi empresa pero no tenemos demanda ¿Cómo lo hacemos? No tenemos demanda es que una vez que la oferta haga masivamente la demanda también va a lo que esto es anecdótico pero lo que yo he visto tal vez el retorno se hace prematuro creo que los hechos mostraron demente fue prematuro yo creo que aún si cada cual tendrá su opinión pero aún si uno cree que el gobierno cometió un error eso es un poquito es un poquito es un poquito una posición fácil la pregunta es ¿Cómo hacemos el retorno seguro? ¿Bajo qué condiciones estamos dispuestos? ¿La gente está dispuesta a volver a trabajar? Porque de nuevo a mí me llama mucho la atención el resultado de la encuesta de nuevo no es representativa y voy a estar inferiendo de algo del cual se supone que no se puede inferir mucho pero me llama mucho la atención porque lo que yo veo cuando cuando le dicen a alguien que tiene que está en su casa y que está recibiendo el sueldo pero que tiene que volver a trabajar es que me están condenando a la muerte yo creo que tenemos que ser adultos y tenemos que ser serios en esto el problema económico puede ser manejado por 12 meses la propuesta de ustedes dice 18 ¿no es cierto? pero la propuesta de ustedes no dice 5 años que es una situación permanente entonces cuanto antes empecemos a trabajar en el lado de la oferta cuanto antes vamos a salir de esto y cuanto más bajos van a ser los daños que se van a generar se le van a generar a la economía yo creo que esto requiere yo creo que esto requiere de disciplina social si a mí me preguntaran es más complicada la estrategia yo creo que así nomás es más difícil hacer esta estrategia con los testeos masivos manteniendo sana la población yo tiendo a pensar de que la estrategia más razonable es la estrategia sueca pero creo que la estrategia sueca es imposible de aplicar en Chile yo creo que por el lado de nosotros requerimos cierta madurez y requerimos comportarnos de manera un poquitito más adulta en evaluar los riesgos y en cómo se llama en aceptar que en algún momento tenemos que volver a trabajar de nuevo los riesgos si usted tiene menos de 30 años son realmente bajos usted tiene más riesgo cuando anda en auto a ver si usted anda 8 kilómetros en ciertos cálculos si usted anda más o menos no se ha hecho para Chile pero mi impresión es que el riesgo de morir por COVID de alguien de menos de 30 años es menor que si esa persona anda 10 kilómetros en auto todos los días o sea todos los días está dispuesta a asumir el mismo riesgo mayor de morir por COVID entonces yo creo que esos hechos tienen que ser trasladados a decisión y a percepciones y creencias y disposiciones a hacer ciertas cosas sí en línea con tu punto del retorno seguro y con usar Suecia de ejemplo también te preguntan ¿qué opinas tú de la estrategia que ha hecho el gobierno y ahora que tenemos la ventaja entre comillas de partir más tarde y observar lo que están haciendo otros países ¿qué país crees tú que nosotros debiésemos estar mirando respecto de este retorno al trabajo? A ver a mí me parece me da la impresión de que los países asiáticos que son los que han optado por el testeo son países para mirar dicho eso hay que tener hay que tener en cuenta que en todos los países han hecho en muchos países han hecho cosas muy distintas el desarrollo de la enfermedad en la mayoría de los países ha sido similar y finalmente el problema más grave acá son los ancianos entonces una política general que está basada en mantenerse sano a gente que tiene riesgos muy bajos si esa política está evitando que el foco la atención y los recursos fallan a los que están en más riesgo me parece que es una política que nosotros tenemos algo que pensar que afuera me da la impresión que no lo han pensado bien tampoco casi todos los países están teniendo que la mitad de los muertos son en hogares de ancianos algo o bien es imposible es imposible manejar bien los ancianos los hogares de ancianos en cuyo caso las cuarentenas no sirven o bien estamos haciéndolo muy mal al cuidar a los ancianos y tal vez ahí es donde una buena parte del esfuerzo el esfuerzo logístico el esfuerzo intelectual y el esfuerzo tiene que estar puesto y no tanto en las cuarentenas generalizadas no estoy criticando que estemos en cuarentena hoy día no me da el conocimiento para hacerlo lo que quiero decir nomás es que si la mitad de la gente se está muriendo en lugares perfectamente definido me parece me parece al menos necesario pensar si acaso no estamos haciendo algo mal y que podríamos hacerlo mejor también tu preguntan tu presentación está basada en muchos datos y también la estrategia que podamos hacer para la salida dependen mucho de los datos tenemos buenos datos son creíbles que pasa preguntan con todo este cambio de definiciones de los fallecidos por una cosa asintomática o asintomática que se llamamos viendo como una evolución de cómo se presenta la información ¿cómo ves tú esa problemática? a ver yo creo que yo creo dos cosas la pregunta más importante ¿tenemos los datos? los tenemos Chile tiene una cosa que se llama RUT que permite cruzar datos en casi cualquier cosa estamos entrampados en que el Estado es extremadamente celoso por por compartir esa información no estamos ocupando los medios que existen para anonimizar esta información de manera tal de que sea usada para el propósito que es necesario y creo también que hay una discusión que no la veo muy útil que es discusión de principio pero que no está anclado en la realidad de las cosas a mí me produce cierta perplejidad de que estemos cada vez que se dice podríamos usar el contacto para trazar a la persona con que tuvo contacto este señor que ya sabemos que está infectado y que podría tener por ejemplo podría haberse una persona que trabaja en un hogar de ancianos a mí me deja perplejo y me perturba que el pronunciamiento de la gente que experta en datos sea por principio no se puede compartir nada cuando al mismo tiempo el registro electoral tiene el ruto y la dirección de las personas públicamente y eso lo puede bajar cualquier ciudadano chileno de hecho nosotros lo hicimos entonces creo que esa discusión tiene que ser anclada en las realidades tiene que ser anclada en las tensiones que estamos teniendo las tensiones y en que no se puede obtener todo sin sacrificar algo hay medios para hacer inteligentemente las cosas de manera tal de que no nos transformemos en un estado policial por compartir ciertos datos para dejarlo bien claro yo tengo particular simpatía porque mis datos no los conozca nadie no me gusta que el estado sepa muchas cosas de mí en mi preferencia mientras menos sepa mejor pero creo que también aquí hay que operar con cierto realismo y que hay que hacerse cargo del problema no basta con defender principios de nuevo tenemos los datos sí tenemos los datos tenemos la gente para hacer la pega sí tenemos la gente para hacer la pega estamos usando los datos ahí la respuesta es un rotundo no no lo estamos usando y podríamos usarlo y eso podría ahorrar vidas y podría ahorrar un montón de un montón de problemas podría reducir el tamaño de la recesión si estuviéramos dispuestos a usar esos datos de manera inteligente y ya vamos cerrando Alex volviendo nuevamente a las estrategias y al punto inicial de las expectativas y de qué es lo que esperamos cada uno respecto de esta circunstancia pregunta qué puede hacer en términos comunicacionales el gobierno por ejemplo esto de que estén todos los días diciéndonos hay tanto muerto hay tanto contagio estamos todos pegados a la tele viendo lo que se dice ¿cadavía es eso contraproducente? ¿cuál es la información que debería estar entregándonos el gobierno? ¿se puede educar? ¿eso cambia el comportamiento de las personas en estas circunstancias? A ver el gobierno no sé no me atrevería a decir que lo está haciendo pésimo ni que lo está haciendo perfecto creo que lo está haciendo en circunstancias difíciles y y hay que tomar en cuenta que le está hablando a una audiencia que es bastante difícil nosotros los chilenos somos bastante complicaditos nos cuesta entender cuando nos hablan de datos tendemos a exagerar las cosas por lo tanto yo creo que aquí hay un problema de oferta llamémosle al gobierno la oferta creo que podrían hacerlo mejor pero también hay un problema de demanda ¿cómo recibimos nosotros la información y qué hacemos al respecto? me parece que me parece que siempre ayuda gente que esté hablando basado en datos me parece que es una política básica siempre y en todo momento contar la verdad y contar las incertidumbres que tenemos pero eso también requiere una audiencia dispuesta a escuchar lo que a veces no quiere escuchar ¿cómo lo haría yo? la verdad es que la magnitud del problema es tan grande que no me atrevo a decir cómo lo haría yo porque no sé cómo lo haría yo pero no solo el gobierno aquí opinan son los matinales la gente está viendo mucho más teloidía que lo que ve normalmente mucho más acceso a redes sociales etcétera los blogs por alguna razón que yo no entiendo no solo en Chile sino que en cualquier parte son capturados por gente que por gente que con eso airea todas sus frustraciones y hay a ver hay mucha dispersión en la calidad de la prensa yo no veo prácticamente televisión porque lo que veo en la televisión es que el entrevistador esencialmente tiene una agenda y la empuja a todo lo que puede y el entrevistador no pregunta al mismo tiempo he visto programas de radio y he incluso participado en programas de radio que están muy bien hechos en que los periodistas han estudiado un montón y en que las preguntas se hacen las preguntas van exactamente a lo que corresponde preguntar hay preguntas que son difíciles en el sentido que van al meollo del asunto y por lo tanto hay mucha dispersión la mentalidad de matinal esencialmente no nos va a sacar de la recesión y no creo que contribuya mucho a mejorar las cosas siendo bien honesto la mentalidad de programas que hay que he escuchado no sé a la Andrea Vial o la Paula Comandari creo que es Radio Canal 13 lo que lo que habitualmente aparece en Finita o en Duna o en Radio Pulso a mí me parece que eso sí contribuye a la discusión y sí contribuye a que a que haya un ambiente más anclado en hechos y en y en y en evidencia y eso es bueno la exageración la búsqueda de la cuña el sacar y buscar culpables creo que eso simplemente no ayuda a nadie y nos hace nos hace nos mete en un problema más grave Alex nos quedan unos poquitos minutos ¿por qué no nos metes algunas ideas en la cabeza? Esas que no se nos pueden olvidar a la salida de esta de esta charla ¿qué es? ¿cuáles son esos mensajes más importantes que cuando después me pregunten cómo estuvo yo le digo Alex nos dijo esto? Lo primero es los que tienen que estar realmente asustados y los que se justifica que estén asustados son las personas llamémoslo de 60 años hacia arriba el resto estamos en una situación en que tenemos un riesgo adicional en que algunos de nosotros pueden morirse o puede terminar con daños muy grandes pero estamos viviendo todos los días con riesgos similares eso creo que es el primer mensaje que yo haría segundo claramente y esto me atrevería a decirlo a pesar de que no podría fundamentarlo con datos hay muy pocos recursos dedicados a los ancianos y hay menos más recursos que los convenientes dedicados al resto de nosotros tercero es necesario volver a la realidad a la realidad con alguna normalidad eso va a requerir proteger a los ancianos va a requerir testeos masivos envueltos en un estándar de hacer las cosas de higiene de uso de información de decisiones racionales acerca de a quién testear y con qué frecuencia y que por último tenemos que pensar seriamente en la vuelta a la normalidad sobre todo de la gente más joven creo que eso es importante porque de lo contrario el tamaño de la recesión corremos el riesgo que se nos arranque a las manos bueno Alex muchísimas gracias estuvo súper interesante provocativo también y quiero agradecer a nuestro público por haber estado acá por su interés las excelentes preguntas en realidad súper buenas las preguntas la próxima semana me voy a hacer un poco automombo me toca a mí y luego van a seguir otras charlas de la escuela de gobierno así que esperamos que puedan seguir participando de este espacio muchísimas gracias muchas gracias a la Andrea por conducir esto también por juntar las preguntas yo pensaba que ah sí miren ese fue como mi conteo espero no haberme equivocado demasiado claro yo pensaba que iba a poder ir mirando las preguntas y hablando pero creo que todavía me falta bastante en Zoom para poder llegar a algo así así que doblemente agradecido de Andrea por su por su no súper interesante aquí las preguntas del público buenísima su charla bien provocativa así que muchas gracias y nos vemos por este canal la próxima semana por participar gracias ahora puedes leer el chat Alex porque son muchas gracias y muchas felicitaciones ¿salió bien o no? súper interesante nos falta esta cosa más objetiva yo leo tu charla como ya esta es la realidad objetiva que nos cuesta sé que yo no creo que es chileno yo creo que es humano todo lo que tú describes es completamente humano no sé si es evolutivo nuestra necesidad de sobrevivir hay algo más en esto alguien dice que necesitas una cuenta de Twitter todavía hay gente que no escucha estoy retirando a la gente así es que espérense y después comentamos nosotros ¿les parece?